He visto casi todos los rincones de esta ciudad y uno podría imaginar fácilmente que te puedes aburrir después de visitar la mayoría de las atracciones. Pero cuando te despiertas un domingo y caminas por las calles de Valencia vestida de sol, te apuesto que sentirías lo que yo sentí en este día perfecto. Estamos de humor para probar un poco de comida coreana. Tenía bastante antojo. Nunca hemos estado en este lugar y yo pensaba que era algo distante, pero es familiar. Es un lugar pequeño en Rusafa. Pequeño, tiene un menú fijo de 25 euros por persona. Traen todos los diferentes aperitivos, 16 al menos, ya sabes cómo es la comida coreana, con diferentes platos diminutos y luego tienes tu plato principal. Así que vamos a hacer eso y vamos a empezar con un poco de soju. Esta es mi comida, noodles, un cuenco de verduras, una nota. Fue muy fácil reservar nuestra mesa. Ellos usan Instagram para reservas súper rápido, súper fácil. Les envías un mensaje. Son muy dulces. Y aquí estoy por el kimchi. Vamos a intentarlo. Durante 20 años viví en Los Ángeles, en Corea Town, así que realmente lo extrañaba. Esto es repollo fermentado, súper saludable. Es muy bueno para tu salud. Así que... Fideo, un poco de tofu vegetariano. Muy bueno. Muy fresco. Muy sabroso. Esta fue una buena comida. No es tan grande como recuerdo en Corea Town. Tienen una cantidad ya abrumadora. Pero la hora del postre. Así que lo bueno es que tenemos algo de espacio. Parece un té verde. Algo humeante americano. Está excelente. Tienen un postre. Uy, lo clavaron. Es un té verde. Es un muso o algo así. Es tan bueno. Me moría por el té verde. La temporada turística está en plena fuerza. Puedes ver que todo el mundo está afuera disfrutando su día domingo. Valencia está bastante ocupada. Nunca hay suficiente arte en nuestra vida. Así que vamos a una exposición digital de Goya. Es aquí en el centro. Vamos a ver si se puede ir a ver porque no hicimos ninguna reserva. Generalmente tienes que reservar tu lugar. Pero si tenemos suerte, podemos hacer eso y también subir a la azotea. Vamos a ver si hay lugar disponible. Nos podemos tomar un cóctel o algo así. Así que ven conmigo. Muy bonito. No solo pudimos ver Goya el digital, la exposición, pero también esto te da pase para la azotea. Es genial. Casi no hay gente hoy. Pensé que iba a estar lleno. No pensé que en realidad estuviéramos aquí en la terraza. Pudiéramos subir a la azotea en un día tan ajetreado. Bueno, los tejados están ocupados. Estas son probablemente las mejores vistas de Valencia. Mira esto. Puedes ver la fuente desde aquí arriba. Tienen un bar completamente abastecido. Lo que quieras. Y es tan refrescante. No hace demasiado frío ni hace demasiado calor. Es como un domingo perfecto para disfrutar en la azotea. Es como un domingo perfecto para disfrutar en la zona de 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 la zona. Aquí no hay nadie. No sé si porque es domingo, cuál es la situación normal. Pero es tan agradable, es increíble, muy agradable de ver todo el camino, buscando todo el camino hasta allá. Se ve todo, todo, todo. Y ahora ver a Goya. Dieron vida a Goya aquí cómo se entrelaza con estos videos que van narrando eventos históricos. Increíble. Así retrata Goya en sus obras. Temas como la desigualdad en las relaciones humanas, abuso de poder y falta de cultura. Así que me pregunto, lo que cambió parece que hemos estado explorando estos temas una y otra vez. Y sobre todo, es genial cuando se entrelazan con los diferentes momentos históricos. Creo que esto realmente trae una sensación única a las pinturas. Para que podamos seguir interpretándolos en diferentes marcos del tiempo. Siempre hay algún festival, siempre algo de comida, siempre pasa algo. Tenemos que ir al cine. Sé que puedes quedarte sin cosas que ver en Valencia cuando empiezas a vivir aquí. Porque has visto todo. Porque has visto todo lo turístico, los atractivos y todo lo que tiene esta ciudad. Pero hoy estamos experimentando muchas cosas de los que viven aquí. Y es un hermoso domingo por la tarde. Fuimos a un restaurante internacional. Coreano, en Rusafa. Vimos una exposición de Goya, en el centro de Valencia. Disfrutamos de la azotea con una vista de 360 grados de toda la ciudad. Que puede ser un poco turístico, pero no había nadie allí este día. Y ahora vamos a ver una película en el Teatro Yelmo, en inglés. Creo que podríamos necesitar mascarillas. No sé si solo es en el transporte, pero veamos. Cine Yelmo, una palomita medianas, cerveza en el camino, agua regular. No está mal. Así que las entradas, dos entradas. Para una película, las palomitas, cervezas y agua, 27 euros. Eso es solo lo que te costarían las entradas en Los Ángeles. Bastante bien. Bien. Finalmente llegamos a la parte turística. Y tenemos esta vista increíble detrás de nosotros. Y a pesar de que no podemos subir hasta la torre, pues sigue siendo hermoso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!